El músico nunca imaginó este final, el 18 de septiembre de 2021 es una fecha que seguramente marcó un antes y un después en la vida de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, ya que después de posponer durante dos años su matrimonio, lograron finalmente llevar a cabo dicha celebración en Bejer de la Frontera, sitio en donde toda la familia Flores suelen vacacionar en verano, en un evento soñado, los enamorados dieron el sí quiero, rodeados de amigos y seres queridos. Sin duda, una maravillosa manera de, la cual comenzó cuando se conocieron a través del grupo musical de Guillermo Furiase, banda en la cual Gonzalo Sierra era el bajista. Como es de público conocimiento, la hija de Lolita Flores y su marido están en la dulce espera de su segundo hijo, dejando al descubierto que en relación a sus vidas privadas transitan el mejor de los momentos. Caso contrario en lo profesional, al menos para Gonzalo Sierra, al parecer no todo podía ser perfecto para el matrimonio. Según se logró obtener información, Gonzalo Sierra a pesar de trabajar, debió cerrar las puertas de su soñado negocio que vendía todo tipo de productos relacionados con el motociclismo, desde cascos, ropa y otros accesorios. Comercio que estaba ubicado en la calle Fuego en Alcobendas, un municipio en la zona norte de la Comunidad de Madrid, la venta de ropa de moto y accesorios, así como motos de ocasión y personalizadas para todos los gustos y de todos los estilos. Moda para mujer y hombre al mejor precio con gran variedad de productos a tu alcance, son las palabras que describen a «Moto Arc» el marido de Elena Furiasse, inauguró en el 2019. Según trascendió, se vio afectado por la crisis sanitaria, lo cual fue imposible seguir manteniendo las puertas abiertas al público. Si bien ni Elena Furiasse ni Gonzalo Sierra quisieron pronunciarse sobre lo sucedido con la tienda, desde el portal Vanitatis confirmaron que el local ya se encuentra totalmente vacío. Pues solo será cuestión de tiempo para determinar si solo se trata de un cierre temporal o definitivo, mientras que el matrimonio se enfoca en disfrutar la pronta llegada.